Domingo 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 ¡Gracias! 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 Se acerca un UAV de respuesta Perdemos C Hemos perdido Jack UAV aliado en camino Tomamos C Todavía no han ganado Sigan como hasta ahora Rui, muerto el combate Rui, muerto el combate Tomamos chance Perdemos B Asegurizando HACR despegados Tomamos B El enemigo ha tomado alfa Charlie controlado Tomamos bravo Ilumina Tomamos alfa B asegurado UAV en camino Se acerca un UAV de respuesta UAV en camino Tomamos Tomamos Tome El enemigo ha tomado Charlie HACR aliado en camino Se acerca un UAV de respuesta Aliado UAV en camino UAV en camino Se acerca un UAV de respuesta Aliado UAV en camino Tomamos chance El enemigo ha tomado alfa El enemigo ha tomado alfa Ubicaciones aseguradas Mantengan la posición Mantengan la posición UAV en camino UAV en camino UAV en camino Se acerca un UAV de respuesta UAV aliado en camino UAV en camino Rapsa Rapsa Se acerca un UAV de respuesta Aliado Ruin muerto en camino UAV en camino Tema 180 Vuelki Lier 난 You have to Duel updates Lier sur Ver Explosive Ver 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 se acerca un UAV de respuesta UAV en camino se acerca un UAV de respuesta al CATR aliado en camino UAV en camino la ronda casi ha terminado sigan así RAPS a full like y comparte todo el CDP está orgulloso ganar, perder yo disfruto con el proceso